hola che que tal muy buenas tardes saludo para todos mis queridos amigos un día muy lindo acá no hace tanto frío amigos estoy en el bosque si amigos un día muy tradicional amigos por tomaros unos mates miren amigos preparado el mate el mate preparado amigos para tomarse un rico mate amigos mis perrines y mis perrinas de mi ciudad como están un gran saludo para todos los chabones y las chabonas mis amigos queridos de mi ciudad de mi trabajo un gran saludo para ellos bueno mientras se calienta el agua para tomar un mate amigos una tarde aquí soleada no hace tanto frío amigos el frío estuvo helando estos días realmente mucho frío estuvo haciendo miren como tengo el labio bastante partido las manos amigos miren las manos amigos la piel quebrajada por el frío y bueno por el trabajo también que realizamos los mecánicos un gran saludo para los chicos del taller de mi trabajo donde trabajamos donde hacemos el mantenimiento de los automotores de los vehículos de el parque automotor de la municipalidad de acá de mi ciudad amigos a donde yo también trabajo donde solamente no vivo de ser youtuber vivo de mi trabajo amigos apoyen al canal amigos suscríbase en compartan los vídeos bueno amigos mientras está hirviendo el agua para tomar unos mates ya está estando el agua amigos mates estos son mates argentinos amigos un saludo para el amigo uruguayo uruguay un gran saludo amigos ya tú sabes cómo es los mates por aquí así es amigos que pero un día espectacular o bien un día lindo lindo acá en el bosque amigos espero que no 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 me pase nada extraño a rico mate rico 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 ya ya está está calentando el agua amigos para seguir y casi tumbé la hierba disculpen por ahí soy un poco distraído bueno los condimentos los condimentos de los vídeos amigos son así son mástices y condimento de los vídeos hay que darle mástices y condimentos picante a los vídeos amigos la dreladina la dreladina se está empezando a correr por el cuerpo amigos en estos bosques realmente bueno bastante humo acá pero a compartir un rico mate a saborear un rico martes amigos así amigos bueno amigos hace mucho mucho años cuentan en esta región en estos lugares se realizaba una fiesta una noche amigos en familia se realizaba una fiesta amigos donde todo bailaban cantaba danzaban muy alegres con la noche oscura una noche muy oscura amigos cuando escucharon el grito de la almamula ustedes saben que el almamula amigos el almamula es una criatura el almamula es tipo un caballo un mulo o tipo un burro el almamula amigos y cuenta la leyenda que antiguamente antiguamente es bueno es una cosa aterradora una cosa aberrante donde familias mantenían coito sexuales entre ellos familia amigos escuchen familia es una cosa así una cosa muy aberrante donde eso no debería asistir en ningún rincón del planeta amigos eh porque dios no creo el hombre y la mujer pero para que tengamos esposa eh la mujer tenga esposo eh haga una vida pero no de esta manera amigos pero en la viña del señor hay de todo bueno en la leyenda del almamula es porque mantenían coitos sexuales entre familia una cosa aberrante amigos bueno el tema es que dicen que este almamula es eh se convierten en lobisón la persona cuando mantiene relación con una hermana o un tío o una tía algo así amigos bueno el tema es que en esa fiesta que se estaba realizando esa noche han escuchado un grito muy aberrante un ruido a cadena todo así que disparaba hacía ruido a cadena un ruido a cadena amigos si amigos así como yo le cuento realmente es la leyenda entonces todo despavarido disparaban para todos lados se asustaron vieron un burro negro un burro negro amigos pero era una persona si una persona convertida en ese animal en esa criatura los ojos rojos negro eh aullaba a los perros le la daban entonces le empezaron a tirar piedra tiro de todo nada no lo hacían disparaba el animal nomás bueno disparaba disparaba bueno ya está dando los mates amigos entonces entonces ahí me está llegando una notificación en el celular recargada por ah no esa es la empresa personal anda muy mal personal amigos realmente bueno entonces eh todo lo corrían al animal algunos disparaban pero por un monte se escondían para dentro de la casa un despelote un despiole se armó ahí era una fiesta amigos que estaban alegre todo alegres una algarabía total alegres eh todos hacían pantovina todos estaban en una alegría en armonía sí amigos muy contentos todos realizando la fiesta una fiesta un cumpleaños de un señor mayor entonces cuando escuchan ese grito así en la oscuridad y los perros que le ladraban entonces entonces era la almamula entonces un bicho negro con ojos rojos todo muy feo por demás pata ancha pero que le dicen pata a los animales entonces los perros que le toreaban le toreaban y el burro ese la almamula se metió en el monte disparaban en el monte dice y la gente gritaba se escondían dentro de la casa un despiole se armó dice que uno le tiró un tiro y le pegó le tiró un tiro y le pegó bueno el otro día queda así al medio a la nada viste que todos se asustaron quedó el comentario entre todos los vecinos que apareció ese ese burro negro bueno seguimos con los mates amigos entonces a la mañana siguiente se van al bosque al monte como tres personas a buscar leña hay de esa casa donde se había realizado la fiesta pero todos quedaron asustados se fueron y miren así por una picada encuentran una persona estirada en el piso que era salida sangre de un costado el miraniete dice no será el bicho que anoche le tiramos un tiro le dice el otro que le tiraron un tiro este dice ala empezaron a sacar fotos sacaron por los periódicos los diarios las revistas por todos lados había sido que ese era el tipo el almamula claro hombre porque el se acostumbra se transforma en un bicho porque es el obisón el almamula que tiene ese castigo encima por cometer esos coitos ilícitos esas cosas aberrantes amigos bueno este relato amigos muchos los contaron y hay relatos distintos de distintas formas que dicen que esta criatura existe amigos que es un castigo que llevan todas esas personas por cometer esas cosas aberrantes amigos bueno sigo con los mates amigos acá ahora voy a mandar saludos para todos mis amigos un gran saludo para todos los amigos nuevamente lo que están comentando seguido los videos agradecido de corazón amigos ahora muy agradecido para historias reales detector metal detector de historia muchos son los amigos que se están sumando un gran saludo para todos amigos agradecido de corazón sigan compartiendo los videos denle like dejen comentarios yo personalmente los estaré apoyando también amigos ya saben que yo los apoyo amigos a todos los voy a apoyar amigos un gran saludo para todos y también mis amigos de la ciudad chau chau hasta cualquier otro nuevo video